El Jog Buenas tardes y un saludo a todos los amigos del blog. Hoy quiero hablarles de el Jog. Y para empezar, quiero ponerles una metáfora. Y es la metáfora de una fortaleza asediada. La mayoría de ustedes habrán visto alguna película, algún documental, donde se ve una de esas fortalezas medievales, una de esas construcciones amuralladas, donde históricamente hubieron asedios y en algunas incluso se libraron importantes batallas. Bien, esa fortaleza puede ser el Jog. Pero esas fortalezas, como digo, fueron asediadas. Hay asedios importantísimos, por ejemplo, los de Sabunto y Numancia, o la Alhambra de Granada, cuando lo conquistaron los reyes católicos, o la conquista de Cartagena, si no recuerdo mal, por los romanos, etc. Entonces, el Jog es como una fortaleza. Pero el Jog puede tener muchos enemigos. Muchos enemigos y muchos aliados. Estas fortalezas normalmente eran de algún gran señor, un conde, un duque, un rey. Y, evidentemente, había muchos que les apetecía conquistar esas fortalezas. Habían enemigos que querían conquistar esas fortalezas. Pero también había, podían haber, y de hecho a veces había, enemigos internos. Enemigos que dentro mismo de la fortaleza se constituían ambiciosos, habían rivalidades, habían intrigas, que a veces desde dentro de la fortaleza se daba, por así decirlo, como digamos un golpe, un golpe de fortaleza, un golpe de estado, un golpe de reino. Y era conquistada esa fortaleza por uno de los enemigos internos. Bueno, pues esto ocurre a veces con el Jog. El Jog es una fortaleza, pero tiene múltiples enemigos. Les voy a poner otro ejemplo. Esta vez un ejemplo clínico de un paciente que tuve hace tiempo. Se trataba de un empresario. Fue en aquella crisis que hubo aquí en España, si no recuerdo mal, en el año 92, aproximadamente. Este señor era un buen empresario y tenía una buena empresa. Pero cuando empezó aquella crisis, su empresa empezó a ir mal. Y él empezó a ponerse nervioso, empezó a ponerse inquieto, empezaron a aparecer los miedos, el estrés, las ansiedades. Y todo esto fue deteriorando su yo. Su yo, poco a poco, en la medida en que la situación era más compleja y más difícil, él lo sentía asediado. Y hubo un montón de procesos que erosionaron ese yo. Eran esos enemigos que venían desde fuera y que, a su vez, minaban la fortaleza del yo. Como digo, este señor tenía un negocio potente, funcionaba muy bien, pero fueron cayendo las ventas, tuvo que despedir a alguna gente, tuvo conflictos con sus empleados, tuvo conflictos con los proveedores, etcétera, etcétera. Y esto hizo que, poco a poco, su fortaleza yoica se fuera debilitando. Cuando vino a la terapia, la verdad es que estaba bastante, bastante mal. Había, si no estaba en la ruina, poco le faltaba. Recuerdo que incluso alguna vez, era un señor que tenía una familia muy numerosa, muy numerosa, y recuerdo incluso que en alguna sesión me decía, literalmente, mire, creo que esta noche no tengo nada en la nevera. Menos mal que era un señor que había, tenía propiedades, tenía algunas propiedades, y las fue vendiendo. Y esto hizo, esto le permitió realmente, hasta que no remontó de nuevo su situación, que remontó de esa situación, le permitió ir subsistiendo, ir dando de comer a su familia. Pero realmente lo pasó muy mal. Y aquí, como ven, en este ejemplo que les estoy poniendo, había un enemigo externo, un enemigo externo que era aquella crisis económica, que afectó particularmente a su empresa, pues tenía que ver bastante con esa crisis en concreto. Pero claro, ese asedio externo de la crisis, de aquella crisis, fue minando su fortaleza interna, fue minando su yo. Es algo así como un río que va erosionando las rocas, o como el mar que va erosionando las rocas golpe a golpe. Aquello no sucedió en un día, tardó tiempo, pero él se puso nervioso, se puso muy inquieto, tuvo conflictos, se puso muy ansioso, y todo esto hizo que poco a poco su yo se fuera erosionando. Esto ocurre con el yo. Ahora bien, ¿qué es el yo? Miren, toda la dirección de nuestra vida, la lleva nuestro yo. Nuestro yo es como un jinete que dirige, que lleva un caballo, es como un capitán que lleva un avión, es como el conductor de un vehículo, o de una máquina, o de un avión, es el que dirige nuestra vida. Ahora, la pregunta es esta, ¿qué es nuestro yo? Nuestro yo, hemos de distinguir nuestro yo, de otros aspectos de nuestra personalidad. Por ejemplo, nuestro yo, no es la parte primitiva, la más primitiva de nuestra personalidad. El yo, empieza a desarrollarse, en la medida en que nuestro cerebro, nuestro cerebro, va madurando, y se va desarrollando. Y, esto requiere, esto requiere, como digo, tres aspectos. El aspecto físico, el soporte físico del cerebro, el soporte psicológico, y el soporte social. El soporte físico, es el cerebro, son nuestras neuronas, son las sinapsis, que realizan esas neuronas. Es el funcionamiento global, de la parte física, es decir, de esas neuronas, y de esas ginas. Pero también hay, otra parte psicológica. El cerebro, no puede funcionar, si, nuestra mente, no es lo mismo, mente que cerebro. El cerebro sería, la mente sería, la parte psicológica, de nuestro cerebro. Aunque, evidentemente, no puede haber, mente, sin cerebro. Pero tampoco, puede haber cerebro sin mente. Bueno, sí que puede haber cerebro sin mente. Pero es un cerebro, de un cadáver. Si, un cerebro, no tiene, ese, ese, no se nutre, con la vida, digamos, con la relación, con la vida social, con la relación objetal, con la relación con el mundo, desde un niño pequeño, que empieza a relacionarse con su madre, cuando es muy pequeño, o con la familia, ese cerebro queda vacío, queda como, sin tener, aquellos elementos, que necesita, para funcionar. Sería como el motor de un coche, sin gasolina, y sin conductor. No funcionaría, puede estar ahí, pero no funciona. El cerebro pasa igual. Pero además, el cerebro tiene otro soporte, que es la vida social. Es decir, la cultura, es, es el alimento, es otro nutriente, de nuestro cerebro. Todas las instituciones, sociales, son un soporte, también, importante, de nuestro cerebro. Por tanto, tenemos tres soportes. El soporte físico, o sea, nuestro yo, tiene tres soportes. El soporte físico, el cerebro, las neuronas, la psinasis, que se establecen, entre esas neuronas, el aspecto psicológico, que se construye, a través de la relación. Es decir, cuando un niño, es muy pequeño, y empieza, esa relación, con la persona, que le cuida, fundamentalmente, ahí se empieza, a formar, ese psiquismo. Se empieza, a formar, esa mente. Y luego, el niño, cada vez, va captando más, la, digamos, todos los procesos, de la cultura. Y eso también, nutre su mente. Por tanto, esos tres, son los soportes fundamentales, de nuestro cerebro. El, el yo, también es una, subestructura. O sea, en nuestra personalidad, nuestra personalidad, está formada, por una estructura compleja. No solo por el yo. Hay unos aspectos, más primitivos, y aspectos, digamos, que son, como si fuéramos, lo que llamamos, en psicoanálisis, el superyo. ¿Cuáles son los aspectos, más primitivos? Los aspectos, más primitivos, en psicoanálisis, le llamamos, el ello. Pero, ¿qué es el ello? El ello está formado, sobre todo, por las pulsiones. Las pulsiones, es esa, fuerza, que existe, dentro de nosotros, y que tiende, a la descarga. Por ejemplo, el hambre es una pulsión, la sexualidad es una pulsión, hay muchas pulsiones, y esa es una parte importante. Un niño, cuando nace, tiene la pulsión, por ejemplo, de tomar alimento, del pecho de su madre, o del biberón. Es decir, nace con esa necesidad, tiene elementos físicos, su cuerpo, para satisfacer esa necesidad. Entonces, digamos que hay, una parte, más primitiva, que está formada, por los aspectos pulsionales, los aspectos narcisistas, y los aspectos relacionales. Los aspectos relacionales, implican, que un niño, cuando nace, tiende a la relación, necesita la relación, en él, hay una necesidad de esa relación, para poder vivir, y para poder alimentar, sus afectos, sus sentimientos, sus necesidades físicas, y sus necesidades psíquicas. Entonces tenemos, luego están los aspectos narcisistas, los aspectos narcisistas, quiere decir, la necesidad que tiene, que tiene el ser humano, de, digamos, de afirmarse, de, por ejemplo, si observan ustedes, algunos niños pequeños, verán, como, a veces, cuando empiezan a andar, o incluso antes, no quieren que le ayude, cuando empiezan, cuando quieren levantarse, y se dan cuenta, que ya puede, si uno le quiere ayudar, a veces, te rechazan, porque quieren ellos sentir, ese poder de levantarse, quieren, afirmar su personalidad, quieren, verse fuertes, quieren verse poderosos, quieren darse cuenta, que pueden, quieren satisfacer, ese deseo, esa necesidad, ese mirarse a ese espejo, ese espejo imaginario, y verse fuertes, y verse potentes, y fíjense, que ya desde esa, desde esa edad, hay muchos gestos, en los niños, donde se ve esto, luego están los aspectos, relacionales, es decir, el niño necesita, relacionarse, necesita, el amor del otro, necesita, el cuidado del otro, necesita también, ofrecer al otro, al otro, su sonrisa, necesita ofrecer también al otro, su propio amor, no solamente el niño, no solamente recibe, el niño también ofrece, por tanto, estos tres aspectos, son muy primitivos, no digo que desaparezca, están ahí durante toda la vida, y evolucionan, y van evolucionando, pero tenemos, como digo, aspectos pulsionales, aspectos relacionales, y aspectos narcisistas, eso digamos, es una, una subestructura, son subestructuras, de nuestro yo, luego tendríamos, en el centro, tendríamos el yo, y más digamos, a la otra parte, tendríamos lo que en psicoanálisis, llamamos superyo, en el superyo, el superyo se forma, sobre todo, a partir de, de las, digamos, de las identificaciones, de identificaciones, y los modelos, que el yo toma, por ejemplo, un niño normalmente, toma como modelo a su padre, una niña suele tomar como modelo a su madre, hay procesos complejos, de identificación, hay, la ampliación de la relación, primero es una relación, normalmente a dos, más a dos, el niño y la madre, o la que hace la función de madre, y luego, eso, se amplía, y se triangula, y se amplía, también, a toda la familia, y a todas las personas, que constituyen, ese primer núcleo, por tanto, tenemos, además de, además de esos aspectos, más primitivos, más antiguos, más arcaicos, tenemos aspectos, más evolucionados, que son, como digo, los aspectos superyóicos, los aspectos, que sobre todo son, estos procesos, que se forman, a través de la identificación, y a través de lo que llamamos, en psicoanálisis, el triángulo edípico, el triángulo, donde el niño, renuncia, a una relación, con la madre, porque el niño, se da cuenta, que la madre, también es, esa, esa mujer, que ama y desea, es también, la mujer, o la mujer, de su padre, de su padre, es decir, el niño, se va dando cuenta de esto, y poco a poco, va, digamos, renunciando, a ciertos deseos, que tiene con su madre, para, si es un niño, para identificarse con su padre, y de ahí, y de ahí, nace, digamos, la estructura, de la infancia, más evolucionada, la estructura, la estructura, la estructura, digamos, que, pasa por esa, triangulación, a partir de identificación, con ese modelo. Bien, entonces, tendríamos, tendríamos, en el centro de todo esto, tendríamos el yo, el yo, es el que centra la personalidad, el yo, puede ser abatido, puede ser asediado, por aspectos, por unos de estos, por algunos de estos aspectos, primitivos, que no se han organizado bien, que no se han estructurado bien, imagínese, un niño, que, en su primera infancia, haya tenido, eh, un mal cuidado, que no haya sido, querido suficientemente, que tenga déficit, que tenga déficit, y entonces, todas esas ansiedades, todo ese estrés, todos esos miedos, todas esas angustias, asedian al yo, y no lo dejan formarse bien, es un yo asediado, pero el yo también puede ser asediado, por aspectos más evolucionados, por ejemplo, piensen en personas, que son muy perfeccionistas, que son muy perfeccionistas, o tienen ideales, demasiado grandiosos, como muchas veces, estas personas, justamente, son, digamos, asediadas, su yo, es asediado, justamente, por una ambición desmedida, por una gran megalomanía, por una perfección, que nunca les deja satisfechos, por ejemplo, recuerdo ahora, a una persona, una persona que fue paciente, un señor joven, que tenía grandes cualidades para escribir, grandes cualidades, y de hecho, me trajo incluso dos obras suyas, para que las leyera, que había escrito, pero sin embargo, no podía publicarlas, ¿por qué? Pues porque nunca creía, que estaban bien hechas, siempre le faltaban algo, y la verdad es que eran dignas de publicación, estaban muy bien, pero sin embargo, él las releía, las retocaba, volvía a retocarla, y por tanto, no encontraba nunca, el punto, que satisfaciese, a ese ideal, que él tenía, dentro de su mente, siempre se quedaba corto, por tanto, no podía publicarla, como ven, tenemos un yo, que puede ser asediado, por muchos, desde muchos lugares, como ese, fortaleza medieval, como ese castillo, que podía ser atacado, por enemigos externos, por ejércitos externos, de otros reyes, de otros condados, de otros, que realmente, entraban en conflicto, con esa fortaleza, con los habitantes de esa fortaleza, con los habitantes de ese reino, y que querían conquistarlo, pero, como digo, aquí tendríamos enemigos externos, pero he dicho, que también había enemigos internos, que son, esas rivalidades, que podían darse, entre las personas, que habitaban, esa propia fortaleza, entonces, el yo, puede verse, como asediado, desde dentro, y desde fuera, el yo, es el puente, entre el mundo interno, y el mundo externo, este concepto de puente, es un concepto, súper importante, para entender, lo que es nuestro yo, para entender, para qué nos sirve el yo, para entender, la utilidad de nuestro yo, y cuidar, a nuestro yo, es decir, podemos, un puente, que une dos partes, un puente, une dos partes, y nuestro yo, que une, une, toda nuestra personalidad, y toda la realidad exterior, el nuestro yo, se vale, en primer lugar, de nuestros sentidos, todos los procesos, perfectivos, forman parte, del yo, son auxiliares, del yo, aparte, de los procesos, perfectivos, el yo, tiene otras muchas funciones, por ejemplo, fundamentalmente, tiene tres funciones, la función, la función de análisis, y la función de síntesis, y, estas dos funciones, si se dan cuenta, en la primera función, en la primera función, están incluidos, todos esos procesos, perfectivos, sensoriales, que nos permiten, mirar la realidad, observarla, ver lo que hay, pensar sobre esa realidad, analizarla, y, posteriormente, poder hacer como una síntesis, vendrían después, los procesos sintéticos, para poder hacer una síntesis, de todo eso, que hemos captado, de ese mundo externo, y que hemos captado, de ese mundo interno, a través de los procesos, de la reflexión, es decir, de poder mirarnos, a nosotros mismos, de poder convertirnos, en sujetos, y en objetos, que esos son, los procesos reflexivos, la posibilidad, de convertirnos, nosotros mismos, en objetos, de nosotros mismos, en objetos, de nuestro yo, y poder pensar, qué sucede, dentro de nosotros mismos, y poder analizarlo, por tanto, el concepto, del yo, como puente, entre la realidad externa, y la realidad interna, es muy importante, ese, todo lo que sucede, en nuestra vida, prácticamente, en casi todo lo que sucede, en nuestra vida, está incluido, el mundo interno, y el mundo interno, pensemos en cualquier cosa, de las que, hayamos hecho, hoy mismo, y veremos, como, siempre estamos, en contacto, con nosotros mismos, y en contacto, con el mundo interno, desde que nos, levantamos por la mañana, hasta que nos acostamos, por la noche, todas las acciones, que realizamos, incluyen, este proceso, ese contacto, entre lo interno, y lo externo. Hay otro, otro aspecto, del yo, muy importante, que es el aspecto, de ligazón, de integración, es decir, nuestra personalidad, tiene muchos aspectos, el mundo externo, tiene muchas partes, pero, quien organiza, todo eso, quien da coherencia, a todo eso, quien da cohesión, a todo eso, quien da ligazón, a todo eso, el yo, el yo, es el que une, el que integra, el que, une las partes, puede ser un todo, el que une los átomos, en una estructura, y por tanto, nos sitúa, nos sitúa, ante la vida, nos sitúa, ante un panorama, amplio, porque, esa integración, nos permite, ver, la complejidad, de la realidad, y unir, los diferentes aspectos, de esa realidad, recuerdan, que en algún vídeo anterior, he hablado yo, del proceso, de la teoría del conocimiento, la lucha que ha habido, digamos, la pugna que ha habido, entre diferentes teorías, del conocimiento, en la modernidad, y he hablado algunas veces, de Kant, y recuerden, que Kant, hablaba, de que, no puede haber conocimiento, si no hay una a priori, y una a posteriori, es decir, en nuestro conocimiento, hay una serie de elementos internos, lo que Freud llama, digo, perdón, Freud, lo que Kant llamaba, las categorías, por ejemplo, el tiempo y el espacio, y luego, los procesos externos, que son captados, por nuestro sentido, este aspecto, del mundo interno, del mundo interno, de las categorías, de la priori, y de la posteriori, es también, muy importante, para entender, al yo, porque el yo, es el que une, el que une, esos dos aspectos, las categorías internas, y las categorías, y el mundo externo, y entonces, realiza un proceso de síntesis, un proceso de integración, como he dicho, un proceso de, digamos, de ligazón, de todas esas partes. Un tercer punto, un tercer punto, es que, nuestro yo, tiene, múltiples, aliados, pero también, múltiples, enemigos, ¿cuáles serían, los aliados del yo? Pues los aliados del yo, los he ido nombrando, por ejemplo, nuestros sentidos, son un aliado de nuestro yo, todos nuestros sentidos, nuestra atención, es otro aliado de nuestro yo, nuestra capacidad de, digamos, nuestra memoria, es otro aliado de nuestro yo, y luego, tendríamos, por ejemplo, todos los procesos, que he dicho antes, todos los procesos, que nuestro yo realiza, procesos de análisis, y procesos de síntesis, fíjese, que nuestro yo, también está, los procesos de, de atención, los procesos de, elaboración, los procesos de decisión, y los procesos de acción, es decir, generalmente, generalmente, hay un, hay, digamos, una especie de, de ruta de nuestro yo, hay una especie de ruta de nuestro yo, y en esa ruta, hay una serie de, de ítems, hay una serie de pasos, el primer paso, sería, la observación, nuestro sentido, recogen una información, o bien de nosotros mismos, o bien de fuera, eso es, esa, esa información, es elaborada, es procesada, es pensada, es mentalizada, y fruto de esa mentalización, vamos al siguiente paso, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso, es la, la toma de decisiones, sopesamos la realidad, vemos un aspecto y otro, comparamos, analizamos, y fruto de todo eso, tomamos una decisión, y vamos después, a la acción, y después, decidimos, sería, la última parte, de ese proceso complejo, que realiza nuestro yo, pero, como he dicho, nuestro yo tiene muchos, amigos, y muchos enemigos, hay muchos enemigos, y, hay enemigos externos, y enemigos internos, todos los procesos, por ejemplo, por ejemplo, procesos, que tanto hablamos de ello, por ejemplo, el estrés, la ansiedad, los miedos, los sentimientos de pulpa, el exceso de perfección, un ideal excesivamente grande, un ideal excesivamente, megalomaníaco, todo esto, son enemigos de nuestro yo, porque, en determinados momentos, no permiten, que nuestro yo, esté centrado, no le dejan pensar, no le dejan, comparar, no le dejan analizar, no le dejan, observar bien, no se puede, no podemos, los procesos de memoria, los procesos de recuerdos, que, a su vez, nos ayudan, ayudan al yo, tampoco los podemos realizar bien, si existen todos estos enemigos, que acabo de decir, todos los procesos patológicos, son procesos, que no ayudan a nuestro yo, que deterioran nuestro yo, que lo erosionan, que lo, que lo, asedian, que muchas veces, lo, lo, digamos, lo dejan cabo, lo dejan, como, no recuerdo que palabra se dice, ahora en el boxeo, pero hay una, lo dejan, noqueado, lo dejan noqueado, a nuestro yo, bien, entonces, eh, tenemos, que darnos cuenta, que, nuestro yo, tenemos que buscar, muchos aliados, para nuestro yo, y tenemos que procurar, tener los menos enemigos, posibles, de nuestro yo, eh, tenemos que ayudarnos, de, tenemos que ayudarnos, de todos los elementos, que hay, en el mundo externo, de hecho, todas las cosas, que tenemos cada día, a nuestro alcance, ayudan a nuestro yo, por ejemplo, necesitamos alimentarnos, y la comida, es un buen aliado, de nuestro yo, necesitamos información, y la, y la, la información, que podemos obtener, en la lectura, de un periodo, y con un documento, o viendo la televisión, o leyendo un libro, o, eso, es bueno para nuestro yo, porque nuestro yo, necesita esa información, para realmente, para realizar, toda esa ruta, toda esa ruta, todos esos pasos, que he dicho, los procesos de, como he dicho, de análisis, los procesos de observación, los procesos, los procesos de, elaboración, los procesos, de decisión, y los procesos, de acción, entonces, nuestro yo, necesita todo eso, y, esos aliados, tanto, interno, como externo, favorecen, y ayudan, a esos procesos, entonces, en resumir, que necesitamos tener, cuantos más aliados, mejor, por ejemplo, los amigos, son un buen aliado, de nuestro yo, tener buenos amigos, que nos ayudan, con los que podemos relacionarnos, con los que podemos, aconsejarnos a veces, con los que podemos, pasar buenos ratos, con los que podemos, dialogar, con los que podemos, diariamente, contarle un problema, es un buen aliado, de nuestro yo, tener un, tener una buena pareja, es un buen aliado, de nuestro yo, tener una buena familia, es un buen aliado, de nuestro yo, tener un, digamos, un contexto, general, de nuestra vida, bueno, eso, es un buen aliado, de nuestro yo, o un trabajo adecuado, un trabajo, que, que sea lo más vocacional posible, que nos ayude, que nos realice, que realice, nuestras inquietudes, a partir del cual, podamos realizar, nuestras inquietudes, eso es bueno, para nuestro yo, tener buenos modelos, tener buenos ideales, todo eso es bueno, para nuestro yo, por tanto, como digo, necesitamos, todos los aliados posibles, para que nuestro yo, funcione bien, y por último, quisiera, dar una especie, de consejos prácticos, para el yo, he dicho, que el yo, tiene una hoja de ruta, y es verdad, el yo, no, no es algo, que funcione, de cualquier manera, tiene una hoja de ruta, tiene un funcionamiento, que puede ser correcto, o puede ser incorrecto, y, en todo lo que acabo de decir, he dicho, todos aquellos elementos, que hacen que el yo, pueda funcionar correctamente, generalmente, el yo empieza, por tener, empieza a través, o bien de la, una mirada, hacia adentro nuestra, o bien una mirada, hacia afuera, o bien una mirada, que integra las dos partes, eso exige, mirar bien, observar bien, tanto con nuestros sentidos, digamos, por así decirlo, internos, como con nuestros sentidos externos, también, pero luego vienen, los otros procesos, que he dicho, los procesos, de pensamiento, los procesos, de elaboración, eso es otro aspecto, es otro aspecto, de esa ruta, de nuestro yo, los aspectos, de análisis, y luego vienen, los aspectos, de síntesis, que integran, todos estos aspectos, que he dicho antes, los aspectos, que recogen, todos los datos, los integran, y a partir de ahí, tenemos, una mirada, de conjunto, damos un sentido, a todo, ese análisis, que hemos hecho antes, esta sería, un poco, la hoja de ruta, de nuestro yo, también tenemos, que hacer, determinados ejercicios, para que nuestro yo, funcione bien, por ejemplo, nuestro yo, muchas veces, está, sobrecargado, el hombre moderno, sobrecarga mucho, nuestro yo, a veces, con una información, excesiva, queremos acumular, demasiados datos, que no podemos digerir, es como si, es como si, comiésemos mucho, y nuestro estómago, mental, por así decirlo, no puede digerir, esos datos, como nuestro estómago físico, si comemos, en exceso, tampoco puede hacer bien, la digestión, por tanto, tenemos que dar, a nuestro yo, cierto descanso, cierta relajación, momentos de distensión, momentos de, de ocio, momentos de tranquilidad, momentos donde, nuestros sentidos, gozan, de un paisaje, de una buena película, de un buen paseo, de un, estar sentados, tranquilamente, a lo mejor, tomando una copa, o con los amigos, o simplemente, relajado, todo esto, es necesario, para que, nuestro yo, no esté saturado, no esté realmente, con un exceso, de información, que, lo agobia, lo agota, lo satura, y lo cansa, en exceso, luego, una serie, de nutrientes, de nuestro yo, como ya he ido diciendo, son, es la información, es la formación, y como he dicho, todas las ayudas, internas y externas, yo diría, que, al yo, hay que darle un respiro, mucho respiro, bueno, de vez en cuando, hay que darle un respiro, y el respiro, es todo esto, que acabo de decir, no tenerlo, avasallado, no tenerlo, asediado, y por último, si realmente, nuestro yo, ustedes, o yo, vemos nuestro yo, excesivamente, asediado, y es un asedio, que dura mucho tiempo, y que vemos que, es un asedio fuerte, bien, sobre todo, fundamentalmente, puede ser un asedio interno, puede ser un asedio externo, puede ser las dos cosas, pero por ejemplo, toda patología, es algo, es una forma de asedio, todos los procesos patológicos, sean más graves, o menos graves, sean procesos, digamos, fóbicos, sean procesos histéricos, sean procesos, narcisistas, digamos, negativos, un narcisismo, digamos, que no nos ayuda, un narcisismo, como llaman algunos autores, un narcisismo de muerte, un narcisismo que nos mata, que nos hace sentirnos doloridos, todo eso, realmente, si es algo que, que no podemos eliminar, que es algo que, llevamos arrastrando de mucho tiempo, que es algo que nos, que está asediando continuamente, nuestro yo, eso, muchas veces, no podemos solucionarlo solo, tenemos que, tenemos que, recibir ayuda, una psicoterapia, es una buena ayuda, para hacer que nuestro yo, libere, se libere, de todos esos enemigos, de ese asedio constante, de ese asedio constante, y que permita que nuestra vida, funcione mejor, fluya mejor, podamos realizar, lo que queremos hacer, no tengamos tantos obstáculos, podemos centrarnos mejor, que nuestro yo, pueda estar centrado, el concepto de centramiento del yo, es un concepto importante, que les puede ayudar, quiere decir que el yo, tiene que estar equilibrado, tiene que estar en su centro, y muchas veces, podemos tumbarlo, hacia la derecha, o hacia la izquierda, digamos que, por decirlo de alguna forma, para entendernos, podemos decir que la izquierda, sería en todos esos aspectos, homofóbicos, temores, miedos, ansiedades, estrés, sentimientos de culpa, pero también puede tumbarse, hacia la derecha, con una exigencia excesiva, con una perfección excesiva, con un ideal, desmesurado, que nos deja vivir, en ningún momento, que nos intranquiliza siempre, que nos deja descansar, entonces, hay que centrar al yo, hay que centrar al yo, y cuando vemos, que nuestro yo, está descentrado, tenemos que darnos un respiro, tenemos que tomarnos un descanso, tenemos que ponernos a pensar, y pensar, ¿qué está descentrando nuestro yo? ¿Qué es? Tenemos que identificar, aquello que descentra nuestro yo, y si nos damos un tiempo, y reflexionamos, muchas veces podemos identificarlo, a veces no es tan fácil, a veces uno puede pararse a pensar, y a lo mejor no encuentra, la causa, que, que ha, digamos, descentrado al yo, en estos casos, y cuando hay un descentramiento crónico, un descentramiento, que dura, incluso años, y a veces muchos años, uno debe pensar, que, que eso está, poniendo graves obstáculos, en su vida, y que merece la pena, merece la pena, hacer una terapia, para, quitar, todo ese, todos esos aspectos, todas esas angustias, que asedian, nuestro yo, todos esos problemas, y además, voy a decirle otra cosa, mire, y esto se lo digo especialmente, a la gente que tiene negocios, a los empresarios, a los que tienen, un proyecto en la vida, sea un proyecto empresarial, un proyecto científico, un proyecto, de cualquier tipo, es decir, esto, todos estos proyectos, pueden verse realmente, erosionados, y gravemente, si no tenemos un yo, que funcione bien, que funcione bien, por tanto, ahora que estamos, en un periodo de crisis, fíjense una cosa, las personas, que ante un periodo de crisis, tienen un yo, fuerte, son las personas, que pueden salir, más airosas, de este proceso, hombre, evidentemente, el yo necesita, esos auxilios, un yo, que no tenga, unas bases suficientes, y unos auxilios suficientes, pues, evidentemente, puede ser, puede, se siente como muy solo, está como muy desprotegido, y por tanto, puede derrumbarse, pero si, si hay un, si en este momento de crisis, tenemos un buen yo, porque hemos tenido, vamos a llamarle, buena relación, porque todos esos aspectos, que he dicho, los aspectos narcisistas, los aspectos pulsionales, los aspectos relacionales, han sido buenos, se han desarrollado bien, porque los procesos, que tienen que ver, con ese super yo, que es el ideal del yo, el ideal del yo, todo esto, ha sido bien organizado, bien estructurado, pues entonces, ante esta crisis, como nuestro yo, funciona bien, podemos afrontarla, mucho mejor, porque podemos, pensar en los obstáculos, pensar en la situación, tomar decisiones adecuadas, aunque a veces, nuestra situación, puede ser muy mala, y a veces, no depende de nosotros, hay empresarios, que ahora mismo, han llegado a la ruina, o han llegado a situaciones, muy negativas, no porque ellos, no sean buenos empresarios, sino porque la situación, es muy difícil, muy difícil, y yo conozco personas, empresarios, realmente, con un buen yo, que pasan, por momentos humanos, ahora, si tenemos un buen yo, ese centramiento, podremos, ponernos a pensar, y buscar soluciones, y lo podremos hacer, mucho más fácilmente, que aquellos, que aunque tengan también, el asedio de la crisis, tienen un yo, débil, un yo, que no está bien organizado, un yo, que ha tenido, unos malos cimientos, en la infancia, en los primeros, diez años de la vida, por tanto, la terapia, si hay un yo, muy frágil, muy asediado, muy cronificado, por conflictos, es una buena manera, de liberarlo, de todas, estas obstáculos, que no nos dejan funcionar, bien en la vida, bien, bueno, esto es una síntesis, de algunos, pensamientos, sobre el yo, espero, que les haya podido ayudar, espero, a fin y al cabo, la finalidad, de estos vídeos, no es otra, que ayudar, a la más, a la más gente posible, cuanto más gente, pueda ayudar, mejor, esa es la finalidad, esa es la finalidad, de hacer estos vídeos, bien, pues entonces, eh, quiero agradecerle, su atención, quiero agradecer, a todos aquellos, que visitan el blog, les pediría, una vez más, que hagan comentarios, que cuando entren, que no se queden solo, en ver un vídeo, que no se queden solo, en leer un artículo, sino que hagan un comentario, porque los comentarios, son un poco, dinamizan mucho el blog, y a veces, muchos de ustedes entran, pero no hacen un comentario, vayan a los comentarios, hagan un comentario, sobre un vídeo, sea positivo, sea negativo, lo que les ha parecido, pueden proponer cosas, ahí mismo, en los comentarios, proponerme cosas, proponerme vídeos, que a ustedes les gustaría, que yo hiciera, sobre temas concretos, u otros, o artículos, y yo lo tendré en cuenta, tendré en cuenta, para hacerlo, y como les he dicho, en otras ocasiones, si quieren ponerse, en contacto conmigo, de una forma más directa, pueden llamarme, a mi teléfono, 96 384 4707, o pueden, mandarme un correo, jg-guerrero, arroba, hotmail.com, bueno, muchas gracias, y hasta el próximo vídeo. chau, chau, Gracias por ver el video.